¡Muchas gracias a Dios! Si nos pongamos con pre-competitivos temprano, ya terminan. Empezamos con las formas y luego las peleas de Danes, que son bastante lindas. ¿Cómo fue la inclusión del sector femenino en el deporte en los últimos años? ¡Ah, inmenso, increíble! Tenemos medallas de oro de las chicas. Nosotros trabajamos mucho en el Senar, en el Centro de Alto Rendimiento. Y desde ahí se eligen las chicas que van a la selección. Después que Cris Manich ganó la medalla de oro, el incremento hasta en los clubes, en los gimnasios, es mayor. Yo enseño en los colegios y donde hay un volumen de gente muy grande. Entonces, los papás, justamente por la falta de seguridad, piensan que esto puede ayudar. Yo dicto cursos de defensa personal a las mujeres y tiene mucho éxito. Este es un deporte con muchos valores, mucha disciplina, mucho respeto, donde se incluye al alumno desde abajo. Yo soy sexto dan de taekwondo. Muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. Luciano, exitosa presentación de esta nueva edición del torneo. Sí, como siempre, trabajando duro para que salga. Lo más importante de esto es que es un torneo al alcance de todos. Siempre tratamos de que los valores sean muy bajos y que los chicos que por ahí no tienen los recursos para llegar a un torneo de prestigio en el taekwondo, que este también lo es, se puedan acercar. Tengan la oportunidad de competir y tengan la oportunidad de hacer sus primeras armas en este hermoso deporte y arte marcial que es el taekwondo. ¿Qué caracteriza la modalidad olímpica? Es característico del taekwondo sus patadas, ¿no? Van a haber un despliegue en cuanto a patadas, que en otras artes marciales por ahí es más equiparado la parte de puños, patadas y lances. En el taekwondo son las patadas. Van a haber muchos giros, patadas altas, combinaciones. Y bueno, interviene también el puño, pero digamos de un modo de respaldar la parte de las patadas. Es muy dinámico, es un deporte, no nos olvidemos que es un deporte olímpico. El taekwondo tiene las características de usar protecciones en todo el cuerpo. Usamos pecheras, que en otras artes marciales por lo que no se ve. Ahora se están empezando a incluir en algunas. Y lo que hace con esto es cuidar más. Eso también tiene que ver con las patadas y la potencia de las patadas que tiene. La forma tiene que ver con los valores del taekwondo y con la técnica del taekwondo. No nos olvidemos que en la competencia estamos viendo solamente la modalidad deportiva. Y el taekwondo es mucho más que la modalidad deportiva. Tenemos técnicas. El taekwondo, como dijimos, es un deporte olímpico, pero también es un arte marcial, por sobre todo. Como arte marcial, tiene todo lo que es la parte de defensa personal y todo lo que implica técnicas de lances, luxaciones, rodillazos, codazos. Que muchas veces piensan al ver la parte deportiva que no lo tiene, pero sí lo tiene. En la forma lo que hacemos es trabajar ese tipo de técnicas que en la parte deportiva no se incluyen. Es una forma de que el alumno entienda toda la combinación que tiene el taekwondo y seguir un poco la historia coreana que vino a este país de la mano de grandes maestros y seguir con esa tradición que es muy importante para nosotros. Bien, Luciano, excelente la referencia. Dejamos seguir trabajando porque acá están todos a full y la felicidad es del caso. Bueno, muchas gracias como siempre para ustedes, para toda la gente que los sigue, que yo sé que son muchos. Y estamos acá siempre para servirles. Acérquense que el taekwondo es un deporte precioso y muchas gracias como siempre. Ángel Villalba, ganador de esta comba, WAM. Ángel, ¿sensaciones? Sí, muchas. Mucha adrenalina, la verdad que como dije recién, esta es una copa que no estuve tan grande como es esta, que tiene como 3 metros, 4 metros. Pero la verdad que es muy grande esto para mí. Bueno, felicitaciones a toda la escuela y la verdad que estoy preocupado porque cómo van a hacer para llevársela. Sí, estamos preocupados. Pero la vamos a llevar igual, arriba colectivo, pero la llevamos igual. Hasta Bernal no para. Felicitaciones y buen final. Gracias igualmente, muchas felicidades para todos. Gracias. Con toda esta energía, así nos vamos a la pausa. Así es este programa Fitness y Salud de la siguiente manera. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¿Esa información que a veces pasas de largo? Sabemos de eso. Con Federada Salud, tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos. Cuando estás protegido, vivís tranquilo. Federada Salud. Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos. Conocenos entrando en federada.com, en Mar del Plata. Hipólito Yrigoyen 2.101. Teléfono 492-0790. El NACMA Sorreglo Alfonsina te invita a entrenar al aire libre. Los días lunes, miércoles y viernes a las 6.30, 7.30 y 19.30 horas. En San Luis y la Costa. El Instituto Sanamede presenta lo último en tecnología para terapia del dolor. Tratamientos personalizados en Córdoba 2349, cuarto piso. Turnos 496-4041. Momento de la despedida. Ya estamos súper informados. Ya sabés lo que tenés que hacer. Seguir conectado con nosotros a través de www.fitnessysalud.tv Ahora, a entrenar, a divertirse y a pasarla bien. Nos vemos la semana entrante, programa especial de Navidad. Chau. Chau.